¿Qué es el presidente Gustavo Petro? ¿Qué es el presidente Gustavo Petro? ¿Qué es el presidente Gustavo Petro? Y bien por la cuenta, ¿no? Para saber de qué clase de criminales estamos hablando. ¿Qué es el presidente Gustavo Petro? La tal paz con las FARC nunca existió. Muestra de eso es lo que dice este sujeto alias Marlon. Pero además justifica plenamente el hecho de asesinar a los militares porque no avanzan las conversaciones que les prometió el gobierno Petro. Alex Marlon señala que desde la llegada del presidente Petro vieron con esperanza la posibilidad de iniciar diálogos sobre lo estructural que les pueda llevar a identificar y superar las causas reales de la persistencia del conflicto en Colombia, como si hiciera falta cuando la causa es la cocaína. En esa misma dirección este sujeto señala que asistieron a la primera y única reunión con delegados del gobierno de Gustavo Petro, reunión de la que no teníamos noticia. No sabíamos que el gobierno Petro se estuviera reuniendo con las FARC. A la vez ha criticado los resultados de esa reunión porque, según dice el terrorista, los planes militares de despliegue y de comandos especiales francotiradores y demás siguen en ofensiva a las FARC. El sujeto también señala que hubo una cancelación injustificada de reuniones con delegados del Estado Mayor Central de las FARC a quienes designaron para asumir los acercamientos y que han propuesto una solución a través de la Comisión de Paz del Senado para superar las dificultades que se presentan en Arauca. Pero, por supuesto, para sentarse a seguir hablando de la paz total. Se refiere a la liberación de tres personas que dicen ellos mantienen en su poder bajo la calidad o la denominación que ellos le ponen de prisioneros de guerra. Hace también otro tipo de críticas respecto a la voluntad de paz real del gobierno de Gustavo Petro y responsabiliza al Estado colombiano en cabeza de Petro de ese enfrentamiento constante y de la guerra que viven en el Cauca y en Arauca. Pues le sale a deber el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, a las FARC-EP, a las que les prometió el diálogo con las que se sentaron una sola vez y les han dejado plantados otras dos veces para seguir hablando de paz. Pero Colombia no sabía que había acercamientos con las FARC para hablar de paz. Increíble. Bueno, no dice una sola palabra sobre el narcotráfico, que es la razón. La causa eficiente, real de toda esta tragedia es el narcotráfico, es la cocaína. No se equivoquen de eso. Y son miles de millones de dólares los que están en juego. Luego entendemos por qué y todos estos discursos y todas estas mentiras y estas araracas. Dice que tres prisioneros de guerra, tres secuestrados, tres secuestrados y seis soldados muertos, seis asesinados, cobardemente. Y hay dos que se debaten entre la vida y la muerte. Dios mío, ten piedad de este pobre país que perdió su rumbo. Bueno, aquí tengo una noticia que me sorprende de alguna manera. Un arzobispo, Darío de Jesús Monsalve, será parte de los diálogos con el ELN. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Lo hace como arzobispo? ¿Lo hace la Iglesia Católica? ¿Conseñor Monsalve representa a la Iglesia Católica? ¿O sale por su cuenta y riesgo para ir a reunirse en Miami con estos bandidos del ELN? Pues vea usted, doctor Fernando, que en las últimas horas se conoció que el arzobispo de Cali, quien fuera el arzobispo de Cali, le había presentado renuncia al Papa Francisco, quien le aceptó la salida de la Iglesia al Darío de Jesús Monsalve para que ahora haga parte de la comisión del gobierno para los diálogos con el ELN. Lo hace a título personal entonces, ahora, no estar en la Iglesia y hará parte del refuerzo que necesitaba la mesa de diálogo de paz con el ELN en Caracas. A ver, ¿pero quiere decir que deja de ser arzobispo? Claro, el Papa Francisco le ha aceptado la renuncia. Pero la renuncia al arquidiócesis de Cali. No seamos precisos en eso, Demar. Veamos a qué renunció Monseñor Monsalve y a qué le aceptó la renuncia el Papa Francisco. Lo cierto, pues, es que Monseñor Monsalve también se va para el Hotel Humboldt, ¿es cómo se llama el hotel? ¿Es el Hotel Humboldt, Cindy? Sí, señor, es el Hotel Humboldt, es el Hotel Humboldt que queda arriba en el Cerro de la Vila. Entonces, allá se encontrará con José Félix Laforí y se encontrará con todos estos bandidos del ELN, los mayores ecocidas del mundo. Los mayores ecocidas del mundo. ¿Y quién ha protestado lo suficiente por el asesinato de los muchachos soldados que fueron vilmente masacrados en Buenos Aires, Cauca, y por los que habían sido muertos un poco más al sur? Son nueve en total, y hay dos que están entre la vida y la muerte en un hospital. ¿Quién los respalda? ¿Quién está con ellos? ¿Quién los llora? Le aseguro que no, Monseñor Monsalve, ¿no? Le aseguro que no. Doctor Fernando, aquí estoy leyendo, y sí, es la renuncia como arzobispo, ya fue aceptada por el Papa Francisco, Monseñor Darío Jesús Monsalve, ya está próximo a cumplir 75 años, y por lo que leo aquí, es la edad máxima que se tiene para desempeñar, pues, en la que se puede seguir siendo arzobispo. Es el cargo, sigue siendo sacerdote ungido y sigue siendo... Ah, sí, claro, claro, es solamente su cargo arzobispo de Cali. Es el cargo de arzobispo de Cali, cargo que ya iba a perder por edad, por años cumplidos, Monseñor Monsalve también estará en el Hotel Humboldt, defendiendo al ELN, a ver en qué medida se puede defender una organización dedicada, a volar oleoductos, a envenenar la tierra, a acabar con los ríos, a matar a la gente, entre otras, a sacerdotes. No olvidemos que el ELN, que fue medio fundado por sacerdotes, también fue el asesino, hay un obispo asesinado por el ELN, ¿lo recuerdan? Bueno, denle una miradita. Lo vamos a buscar, sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando. Monseñor Darío de Jesús Monsalve para el Hotel Humboldt, pero entonces representando a quién, nombrado por Petro. Sí, claro. Nombrado por Petro. Hace parte de la delegación del gobierno, sí, señor. Se les olvida ese pequeño detalle. José Félix Lafori está representando a quién, a los ganaderos. No, señor, no, señor. Los ganaderos no lo eligieron para ese propósito, lo eligió Gustavo Petro. Entendámoslo bien. Es el representante de Gustavo Petro, que es un ganadero importantísimo, que ha desempeñado una tarea fundamental al frente de Fedegán. Esa es otra historia. Pero en el Hotel Humboldt es un ciudadano nombrado por Gustavo Petro para discutir la paz durante meses y durante años con el ELN. Porque eso, pues, es cosa de nunca acabar. Ya, pues, están diciendo que se llegó a objetivos y que entonces los primeros resultados de los diálogos, mentiras, cuatro boberías que les permiten hacer esas afirmaciones y seguirán paseando. Seguramente irán a Noruega, quién sabe a qué otro país de Europa, en qué otro país los reciban para dar ese espectáculo. Recuerden que estuvieron, estuvieron en Alemania. Nadie olvidará las conversaciones con el ELN en Alemania, ¿no? El ELN, los responsables de haber asesinado a Jesús Emilio Jarmillo Monsalve. Sí, señor. Quien fue beatificado, precisamente, por el Papa. Por eso, mártir, mártir de la Iglesia Católica. De manera, pues, que Monseñor Monsalve, a tratar de justificar al ELN y a las cosas que estaba haciendo, entre otras, asesinar a un obispo de la Iglesia Católica. Muy bien. Monseñor Monsalve Monseñor Monsalve Gracias.